Estamos con Mateo León, nos visita desde Bogotá y vamos a ir por la pente con la presa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. Mateo, ¿cómo estás? Saluda a la cámara. Sosténme aquí con las dos manitos un momentico. Yo voy a mirar que todo esté en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estamos listos Mateo. ¿Cómo te sientes Mateo? ¿Estamos bien? Sí, estás bien. ¿Sí? ¿Estás bien, Mateo? Está la lluvia que te costó al lado derecho, es alguien. Nosotros vamos bien, cariño. No, ya. No, ya. Aquí abajo, abajo, a la izquierda. ¿No la ves? Mira por acá. Aquí abajo, abajo, a la izquierda. ¿Ya estás? ¿Ya ves? Ahí abajo. Aquí abajo, abajo. A la izquierda. ¿No la ves? Mira por acá. Aquí estás muy bonito. y el papá que te lo recuerdo que es el descanso por que es el descanso porque hay buena cantidad que se ve y se ve a descanso y se va a descanso justo donde empieza ¡Vamos! Ah ah montañas muy altas en bogotá no hay montañas tan altas a ver pero que hay una iglesia muy bonita una iglesia donde la gente va a pasar allá mucho los fines de semana y hacen caminatas mucha gente no sube en el teleférico sino que sube caminando desde bogotá no se cual será el santo de esa iglesia pero eso es lo que hacen